Mano que toca Una guitarra Si es preciso Va la guerra Mata un mundo Y va La tierra La voz que canta Una canción Si es preciso Canta un himno Libertad Quien tiene de noche Compañera Sabe que la paz Es pasajera Para defenderla Se levanta Y grita Ya voy Mano que toca Una guitarra Si es preciso Va la guerra Mata un mundo Y va La tierra La voz que canta Una canción Si es preciso Canta un himno Libertad 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 Gracias.